El punto de vista de la segunda pregunta, entiendo que tanto yo como la mayoría de los ministros y ministras del gabinete, como nos pidió el presidente, como nos pidió el jefe de gabinete y particularmente también todo el equipo del Ministerio de Salud haciendo lo que necesita que la gente hagamos, que es gestionar y avanzando muchísimo con la implementación, con las provincias, del anuncio que hizo el presidente en relación al abordaje federal, integral, de salud mental, trabajando muchísimo después de hacer cinco consejos regionales con la integración del sistema de salud, con medidas concretas que estamos trabajando con las jurisdicciones y con los distintos subsectores, avanzando también en el Congreso con un proyecto muy importante que es la ley de VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual, realmente con muchísimos ejes de trabajo de la gestión, con una pandemia que ya estamos en una etapa de vigilancia diferente, con una notificación semanal, con dos semanas de aumento del número de casos, pero un número bajo de casos con la vacunación avanzada como está, con el monitoreo muy especial en las camas y los fallecimientos, sobre todo en la internación y la ocupación de las camas de terapia intensiva. Así que trabajando también cuarta semana consecutiva de disminución de los casos de influenza, de gripe, y les contaba en el gabinete que la semana 68 a la 69 se duplicaron las dosis que se aplicaron de vacuna contra la COVID-19, todavía estamos bajitos, pasaron de 250.000 a 500.000 en el país, necesitamos estimular ese segundo refuerzo en la población que tiene más riesgo y quien todavía no recibió el primer refuerzo de acercarse, están las vacunas y va a ser la clave para que, aunque aumenten los casos, no tengamos hospitalizaciones y muertes, así que haciendo lo que nos pidió el Presidente.